Aunque actualmente se celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro en un mismo día, durante un tiempo se celebró su cátedra en Antioquía el 22 de febrero y el 18 del mismo mes su cátedra en Roma. Hay que recordar que antes de llegar a la capital del Imperio Romano, San Pedro predicó y fue obispo en una de las tres ciudades más importantes de aquella época, Antioquía, y hoy te invito a visitar el lugar donde se conserva su primera cátedra. Vamos a subir por esta escalera para visitar la gruta que recuerda la Cátedra de San Pedro en este lugar donde permaneció siete años antes de partir hacia Roma. Desde la parte superior tenemos esta vista panorámica de la ciudad conocida actualmente como Antaquía, porque la gruta está en la periferia. Así que al frente de nosotros la ciudad y detrás el monte Stauris, donde según la tradición los primeros cristianos aprovecharon una oquedad para escuchar al apóstol. En 1580 los musulmanes donaron la gruta a los ortodoxos y en 1856 el cónsul francés de Alepo se la obsequió a la Santa Sede que la entregó en custodia a los capuchinos. Pero como sólo hay uno en la ciudad, el espacio se maneja como museo para los turistas y como templo para los peregrinos. Para ayudar a mantener el espacio se pide un donativo de recuperación y como nuestro grupo ya tiene su boleto, vamos a entrar. La fachada de estilo oriental está realizada con piedra de la región y fue erigida en 1863. Incluso Napoleón ayudó para su embellecimiento. Cuando los cruzados llegaron aquí, encontraron una construcción bizantina que a su vez se había levantado sobre una iglesia rupestre y levantaron una fachada semejante a la actual entre los años 1100 y 1200. Tenía una especie de nártex o vestíbulo que ya no existe y al frente, en el exterior, había un cementerio. Pero vamos a entrar. La cueva mide 13 metros de largo, 9,5 de ancho y 7 de alto. Tiene el esquema de basílica con una nave central y dos laterales separadas por arcos construidos mucho después de la iglesia primitiva. Pero imaginemos aquí a San Pedro predicando a la primera comunidad y recordemos que fue aquí donde se llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. Hay muy pocos restos de pintura sobre las paredes rocosas, testigos mudos de las palabras de Pedro que, desde aquí, como pastor, durante siete años animó y dio instrucción a los fieles sobre las enseñanzas de Cristo y la moral cristianas, por lo que a este lugar se le conoce también como su primera cátedra. El altar se erigió en 1931 para sustituir uno de madera de 1863 y fue restaurado en 1990, año en que se colocó la sede de piedra que está detrás, para recordar la cátedra de San Pedro en Antioquía que la iglesia celebra el 22 de febrero. La escultura de San Pedro es de mármol. Fue colocada en 1932 como un obsequio de Pierre Durye, delegado del alto comisionado en Siria. Los mosaicos del pavimento, aunque deteriorados e incompletos, hablan del esplendor del lugar en su etapa más antigua. En 1963, el Papa Paulo VI declaró este lugar como sitio sagrado de peregrinación, por lo que, al visitarlo, se puede recibir la indulgencia del peregrino. Pero, ¿aún hay cristianos en Antioquía? Ahora, nos dirigiremos a donde el letrero dice Iglesia Católica, que en realidad es una casa ubicada en el centro histórico, en la zona del barrio hebreo que cuenta con 80 judíos, a unos cuantos pasos de la sinagoga y no lejos de la iglesia ortodoxa. Vamos a entrar a este lugar tan especial, donde se vive profundamente la fe. Se trata de una casa de estilo árabe con un patio central, y en torno a él, las habitaciones. Es el convento de los capuchinos, aunque en él vive solamente un sacerdote. La sala más grande se adaptó como capilla, mientras que los otros espacios como salas de encuentro o espacios recreativos. La capilla está dedicada a San Pedro y San Pablo. Los católicos de la ciudad y sus alrededores son sólo unos 70, mientras que los ortodoxos de lengua árabe, unos mil. El grupo católico es como un pequeño rebaño, pero que, como la levadura que puede hacer fermentar la masa, procura vivir el mensaje cristiano en forma fraternal y alegre junto a sus hermanos ortodoxos. Las emociones se hacen presentes aquí al pensar que, cuando Pedro y Pablo visitaron Antioquía, la ciudad era una de las más grandes del Imperio Romano, con unos 470 mil habitantes, y que aquí surgieron muchos de los primeros católicos, tanto del judaísmo como del paganismo. Aquí vivió San Ignacio de Antioquía, el obispo que fue enviado a Roma para ser devorado por las fieras en el año 107. Después de las persecuciones, la ciudad se llenó de reliquias y basílicas, como la de San Pablo, que se construyó en el año 325. Duele pensar que, aunque aquí estuvieron Pedro y Pablo, desde 1268 fue expulsada de la ciudad la fe cristiana, y que el esfuerzo por regresarla en 1846 por parte del fraile capuchino Basilio haya terminado con su ejecución. Duele pensar que sean un puñado de católicos los que habitan aquí, pero también llena de esperanza su testimonio y su trabajo, al igual que el trabajo de los religiosos que han estado aquí. Primero franceses, después libaneses, y actualmente el del padre Domenico Bertogli, italiano capuchino de Parma, que desde 1987 está al frente de la comunidad católica. Su trabajo, en comunión con los ortodoxos y judíos de la ciudad, es admirable. Él nos recibió muy cordialmente y nos habló de las dificultades de vivir la fe en este lugar. Nos contó también la vida de Santa Tecla, seguidora de San Pablo, que fue lanzada a los leones. Gracias a él, pudimos celebrar la Santa Misa en este lugar, uniéndonos a su oración y a la de las comunidades que enfrentan dificultades. Y le prometimos que, a nuestro regreso a México, ayudaríamos a dar su testimonio de fe en medio de las dificultades, camino que abrió el padre capuchino Basilio, quien lamentablemente fue degollado por predicar a Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!